¡Suscríbete! 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 Son zapatos de escalada y yo los puse tacón. ¿Por qué de escalada? Porque son más resistentes. No, porque estos zapatos los encontré más anatómicos, con mejor sujeción, más flexibilidad, más durabilidad. Yo creo que la calle siempre es vista como el sitio por donde van las ratas. Pero la calle es sitio de convivencia, la calle es sitio... no te ata nada al público. Tú no tienes marketing, tú no tienes carteles, no tienes advertisement, no tienes luces, no tienes ropas ni nada. Tú tienes tú, tu circunstancia, tu arte, tu carisma y la disposición de esta gente de participar de eso. La Guardia Urbana, con el deseo de prohibir mi actuación, de impedir mi actuación en la calle, ya ha decomisado mi tabla, ya ha decomisado el dinero recaudado en la actuación, ya ha decomisado los instrumentos. La Guardia Urbana, con el deseo de prohibir mi actuación, ya ha decomisado el dinero recaudado en la calle, ya ha decomisado el dinero recaudado en la calle. La Guardia Urbana, con el resto de Barcelona sí que se puede tocar, lo que no se puede tocar es en la Ciutat Bella, en el distrito de Ciutat Bella. Y el tema de que la policía, si por cualquier cosa te quitan los instrumentos, ¿cómo sería la manera de recuperarlos? Lo que queremos saber. Seguramente pagar dos la multa. 183. Sería una especie de droga. Y te lo cuidas bien al menos, te lo han destrozado. A Messi. O sea, hay unos... Bueno, eso me han dicho la última vez. Sí, pienso que los nombres de arriba son ellos que tienen permiso y los otros que buscan. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. No, vamos, muchas gracias. Muy bien, venga luego. Hasta luego. Hasta luego. Lugares donde soy casi seguro que no molesta a nadie, que no hay vecinos. Bueno, pues suerte. Gracias, suerte a vos. Y el saxo este, ¿dónde lo compraste? No lo compré. Lo cambió. Yo tenía un saxo de como 64, el año 64, un Selman muy bueno. ¿Y este de qué año es? 47. ¿Y tú igualmente te pones a tocar aunque no tengas el permiso? Sí, pues lo peor que pueden hacer es confiscar el instrumento. No pueden romper el saxo, por eso no hay peligro. Es un sitio perfecto para la música, pero no sé cuál es el vecino o vecina. Hay alguien aquí que quizás tiene una vida triste y solo si miras un instrumento vas a llamar a la guardia. Que no tiene amigos o amigas quizás para hablar con alguien, habla con la guardia urbana. Tengo miedo de tocar en la calle. ¿Tocamos? Sí. Coches sí, pero música no. Ladrones sí, pero músicos no. Eso es Barcelona, ¿eh? Bueno, ¿y a vosotros os molestan un poco? Depende del músico. Es que hay músicos que no han estudiado mucho y no tienen un gran repertorio. Yo recuerdo que el verano pasado hubo un flautista que tocaba la internacional, bueno, sin parar, pues todas las horas que estaba. Este grande, no, el segundo grande. Claro que molesta. Lo que hay que tener para el verano, que hay que tener todo abierto por la calor. Se pone aquí hasta las 12, la 1, las 2. ¿Y qué haces tú entonces? ¿Algantarme? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Fuego, fuego, fuego. ¿Por cuánta vez te irá? ¡Oh! ¿Me está grabando? Carlos. Dime. ¿No hay nadie abajo? Nadie. Ah, pues se fue el violín entonces. Vámonos para allá abajo, para la rotonda. Esto está muy frío aquí. Allá abajo hay más calor, más... Más... Mucha marcha. Vamos, Juan. Ayúdame. Ayúdame. Venga, vamos a ver. ¿Qué va, Juan? Somos de República Dominicana. Lo que hacemos es que cantamos todo tipo de canciones, porque las canciones de Cuba llegan a Santo Domingo también. Pero nosotros somos el folclore del merengue y la bachata. Las autoridades de las policías, la Guardia Urbana, que es la responsable de la estabilidad de las áreas, para poder garantizar el trabajo artístico. Nos dieron un carnet a cada uno. Los taínos, taínos, vamos a cumplir los tres, 25 años juntos. ¿Y desde cuándo estáis aquí? Ya vamos a tener tres años aquí. En la última gira que hicimos nos quedamos. Son mis hijas, y aquí tengo mi mujer, y soy yo que estoy ahí con la cabeza cuidada. Cuidado, un momento, por favor. ¿Viven aquí tu familia? No, no. ¿Viven en Santo Domingo? En Santo Domingo, sí. O sea, viniste como el que va a comprar tabaco. ¿Viniste y destina? No, venimos y nos quedamos. Venimos a una gira de promoción, y cuando cumplimos el tiempo de los dos meses, pues dijimos que aquí que está Dios y nos quedamos. Estamos aquí luchando, y creemos, tenemos la seguridad, y que aquí vamos a lograr muchas cosas, que en nuestro país, a pesar de tener trabajo, no lo teníamos, la gran oportunidad. Esto es América, ¿eh? Esto es América. ¡Qué arte que tiene! También te los daré, y secretos que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices fe, todo cambiará. Si tú me dices fe, habrá felicidad. Si tú me dices fe, si tú me dices fe. ¿Qué, pensabais poneros aquí? Sí. Está ocupado. Yo llevo mucho tiempo apuntado ya, y no hay manera, entonces lo que hacemos es buscar puntos vacíos y tocar nosotros. Aquí el problema de este, está bien este punto, pero está vacío, porque hay ruido de los dos andenas, y no suena del todo bien, pero bueno, a lo será. Yo no te puedo decir realmente que sea por dinero, porque ni ganamos mucho, ni lo hacemos constantemente. La gente pasa, y pasan, y se paran, y ves cómo les cambia la cara, ¿sabes? Cómo te han escuchado y le has puesto durante tres minutos de su vida el hilo musical que tú has querido. La clave es un sitio reducido, que la gente tenga que pasar relativamente cerca, pero que haya espacio para que te vean. Que te escuchen, tiene un buen acústico, que el sonido se va por todo el hilo. ¿Te dedicas a la música? ¿Sí o no? No lo sé, está muy crudo el tema. No porque sea difícil, sino porque no creo que haya el concepto de la música que tiene que haber para eso. Es más publicidad que música, yo creo. Y es eso, puedes vivir con la música, puedes estar toda tu vida tocando, pero dedicarse a ella sin que nadie te cambie tu rumbo es muy difícil. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No te olvides del amor, del que duro el astrobate. El wiki de mi tierra El bueno wiki de mi tierra Aquel de que yo bebí tanto Que no recuerdo quién era Aquel de que yo bebí tanto Que no recuerdo quién era Bueno, yo siempre he tocado por la calle Vengo de Escocia Y desde dos años vivo en Valencia Siempre he tocado También más con amigos Antes o después Siempre que te pongas a tocar Viene la policía Si uno está tocando tambores muy fuerte A la una de la noche Al lado de unas viviendas Esto es una cosa Pero artistas Que siempre hemos ganado la vida así Nos resulta difícil Yo ahora toco en casa Toco en teatros Pero a mí siempre me ha gustado Mucho tocar por la calle Porque es la manera más fácil De conectar con la gente Si les gustan te pueden dar dinero Si no, no, ya está Esto es el busuki Digamos que es una adaptación De un instrumento que viene de Grecia Esto es música escocesa Por ejemplo Pero si yo lo utilizo para todo Por flamenco Más para hacer melodías Por ejemplo En un momento puedo hacer Lo que hace el cantador Y el loud Más música por la calle Vamos a ver Nos gusta tocar en la calle Para que la gente Hacer partícipes a la gente De nuestra música Es un marco muy apropiado Porque es de la misma época De la música que tocamos Tienen una sonoridad muy buena Alex me dijo Tú te tienes que sentar aquí Para que el roncón El sonido Salga desplazado Por todo lo que es la ranura esta De los antiguos pontones Que cerraban la ciudad ¿Os habréis hecho famosos en Valencia? Más o menos Poco a poco nos vamos haciendo famosos Sí Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti ¿Cómo ahora pienso? Este instrumento se llama Hammer Dulcimer Hammer es martillo Que se toca con los martillos estos En castellano también lo había Que se llamaba Dulcema Pero fue prohibido por la Inquisición Por lo visto Lo que alegaban Es que tenía un sonido Hipnótico Y por tanto diabólico ¿Tú cómo lo descubriste? Pues yo lo descubrí Gracias a que vino un peregrino a Santiago Y se lo vi tocar Y me enamoré de él Y este me lo hice yo incluso ¿Y el hecho de tocar en la calle? ¿Por qué lo haces? Pues es por amor al arte De verdad He dejado el trabajo Porque a mí lo que me gusta es esto Te ganas la vida tocando la calle Hombre, muy malamente Muy malamente La verdad que paso muchas calamidades Pero bueno Estando contento con lo que uno hace Parece que estorbamos Porque los permisos Nos lo da el departamento de tráfico Incluso el ayuntamiento A veces promociona la ciudad La bohemia de los músicos Y el ambiente De las calles Y luego después Nos echan a patadas No para todo el mundo La música es muy divertida Hay gente que la odia ¿Tú crees? Sí Yo conozco un guardia Que está siempre con la oreja afilada A ver si oye música por alguna parte Entonces si hay un músico Viene a buscarlo O sea, ya oye por ahí No es que no le guste Es que la odia Estáis mañana por aquí, ¿no? También, claro Es que no sé Para mí cantar y respirar ¿Y desde cuándo tienes la conducción? Desde chiquita Siempre me sentía artista ¿Y el público que te dice aquí en la frente? Es genial Y los chavales jóvenes me encantan Porque con el dedo pasan y me hacen Muy bien, muy bien, muy bien Yo digamos que cuando canto Es como si traspasara un umbral De que todo se envíde y se juzga A ir a un lugar inmenso O sea, la calle es más que la calle La gente es más que la gente ¿Y tú familiares o amigos ¿Te dicen algo? Porque estés en la calle cantando Bueno, al principio sí Pero, por ejemplo, ahora combino esto Me presenté a un casting en el liceo En la ópera Electra Que me han dado Lo que pasa es que pagan poco Un papelito allí Y en la calle Y lo combino Ahora que tenemos más tiempo Gracias Realmente es un lugar donde Donde se puede soñar Y algún día, quién sabe Igual entras por aquí para cantar Que es lo que ahora no puedo hacer ¿Y de qué haces tú? Ay, hago de guardia de seguridad De momento estoy en el escenario Disfrutando muchísimo Y es una que me lo quite Amm 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 ¡Gracias! Pienzan nuestros cajones, las botas, el dinero que vosotros nos habéis entregado por este rato. Venimos a pediros y nos ayuden a recaudar 5.000 firmas para que atendan algunas demandas artísticas que tendrán a cabo vosotros. La primera es que sea permitida el arte en la calle. Nos hemos metido aquí, éramos transeúntes. ¿Transeúntes? ¿Así? ¿De dónde sois? Pero nosotros somos un grupo. Somos un grupo de Málaga. Somos un grupillo de Málaga. ¿Y estés aquí de vacaciones? Somos de vacaciones. ¿O los príncipes? ¿Y nosotros que somos mestizas? Mitad gitana, mitad palla. Que palla no es despensivo para nada. Venimos aquí solamente a hacer música, a jugar un poco fuera de lo que es la ley, ¿no? Que no se prohíbe tocar por la calle, en cualquier parque, pues nos tenemos que venir aquí. Hacer un poco de jamen y rato tranquilo y bueno, que no nos moleste. Yo empecé viniendo aquí solo, empecé a venir solo con la guitarra, los fines de semana solo, pues nada más que por el sonido, ¿no? Por la onda que hay. Pero luego ya viene ese fin de semana, el viernes, el domingo y viene mucha más gente a compartir, a beber, a fumar y a evitar problemas. Sí, tenemos unos cuantos vecinos aquí enfrente, pero bueno, no tocan mucho la moral, pero los que tocan la moral son el típico extranjero, que viene de vacaciones a gastarse 4.000 euros en una semana y quiere dormir y no le dejamos dormir. Es un problema, pero bueno, es un problema que con el tiempo esperemos que se arregle, porque son muchas culturas las que de aquí a todos les pasa lo mismo, ya no es cuestión de que son extranjeros ni nada, ya es que los mismos catalanes, los mismos españoles nos echan, nos echan, nos echan, pero se están echando de aquí, con la palabra. Bueno, chicas, suerte. Muchas gracias. A continuar. Oye, que Dios te bendiga, ¿eh? Casi te da impercusión. A la próxima nos vemos Málaga, que yo me voy a Extremadura de aquí a poco. En Málaga nos vemos. Málaga nos vemos.